Hola, este video va dedicado a todas las mujeres y los hombres de este país. En este momento estamos las camaradas de piso mayormente y la gente del turismo manifestándonos por los derechos de las mujeres, que son súper importantes. Particularmente en turismo, nos tienen masacraditas a trabajar y cobrando una porquería y además por unos riesgos enormes, que esto tiene que cambiar. Hay que hacer leyes y los empresarios tienen que concienciar que tenemos los mismos derechos que los hombres y que tenemos que cobrar igual y trabajar decentemente, sin correr, porque es lo más importante de todo. Y bueno, lo de las casas es otra lucha constante que tenemos que hacer. Conciencia, igualdad y mucha justicia que tiene que haber.